Y nos vamos Enlazando corazones ¡Algumación! ¡Algumación! ¡Chau! 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 Muchachita, no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Muchachita, no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Baila risuña, bailas contenta ¡Qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Baila risuña, bailas contenta ¡Qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Y así avanzamos En Chile Y San Producciones Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Muchachita, no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Muchachita, no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Baila risuña, bailas contenta ¡Qué bonita se te ve! ¡Qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Baila risuña, bailas contenta ¡Qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Muchachita, no seas celosa Porque otras me quieren mejor ¡Baila risuña, bailas contenta! ¡Qué bonita se te ve! ¡Qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Baila risuña, bailas contenta ¡Qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies ¡Y nos vamos! ¡Otra cinta producciones! ¡En Lima, Perú! ¡Así, así, así! ¡Oye, muchachos! ¡Ya pues llegito!